Dios lo ha salvado a mi hijo, llévalo a otro hospital, ayúdame por favor, me estoy muriendo porque mi hijo no fue baleado en una discoteca, sino fue saliendo de la universidad. Este es el pedido de la mamá de Michelle Solís, estudiante de la Universidad San Marcos, baleado a dos cuadras de su casa de estudios la noche de lunes. Hoy el joven necesita una sonda para hacer sus deposiciones y su familia denuncia que en el hospital Oaiza no lo quieren curar. Que me ayuden, ¿no? Para que reconstruyan el ano de mi hijo, ¿sabe qué me dijo mi hijo? Me dijo mamá, en este país no me quieren porque si me hubieran querido no me hubieran hecho esto, estoy sin ano, mamá. Este miércoles sus compañeros, los vecinos de las urbanizaciones aledañas a la universidad y los familiares de las víctimas de la delincuencia realizaron una marcha afuera de la decana de América para exigir un alto a la violencia en la zona donde recordemos asesinaron a otro estudiante hace un par de semanas. Los policías, los policías solamente están cuando hay prensa, después no los volvemos a ver. ¿Están peligrosas esta zona de acá? Demasiado peligrosa, mayormente los estudiantes salimos a las 10, 10 y media de la noche y no hay ni un policía a esa hora, mayormente los policías están hasta las 7, 8 máximo. Lo que necesitamos acá es la presencia del serenazgo, no existe la presencia del serenazgo, no conocemos al gerente de seguridad ciudadana que no se aparece por la zona, nunca está, usted puede ver, no hay nadie de serenazgo, no existe la presencia de nuestro alcalde, le deciden antes que tenemos 6 cámaras y no funciona la cámara porque no hay un punto de luz. El tránsito en la avenida universitaria se detuvo durante la marcha que tras recorrer las calles exigiendo justicia, llegó hasta el lugar donde atacaron a Michelle, fuera de la universidad, la rectora interina trató de apaciguar los ánimos pero fue encarada por los estudiantes que aseguran no se preocupa por su seguridad pues son víctimas de robos también en sus aulas. Hay delincuencia en todos sitios, pero nosotros estamos preocupados por eso. Mentira, mentira, no hay seguridad. ¿Ustedes se sienten seguras como estudiantes? No, no, no. ¿Qué es esto? No funcionan las cámaras. No funciona y hay personas de trabajo que trabajan ahí mismo y que roban. La rectora aseguró que Michelle podrá recuperar las clases que perderá los 9 meses que dure su recuperación. ¡Vecinos y están muertos!